El patrón se está robando mi jornal Por eso hoy lo voy a denunciar Yo trabajo todo el día como un burro Por unas pocas chichiguas ¿Qué es lo que me viene a dar? Me estapaba porque yo no sé de leyes Pero en cuenta ya me viene a dar Yo trabajo horas extras y demás Sin seguro y sin prima semestral Menos de Santiago ni remuneraciones Nunca tengo vacaciones como todos los demás Si en veinte años ni un domingo he descansado Mucho menos voy a poderme pensionar El patrón se está robando mi jornal Y por ley todo le voy a cobrar Ya no habrán más palmaditas en la espalda Ni halagos marrulleros para quererme comprar Yo inocente y él gozando con mi plata Que de mi trabajo me sole a robar Hermanos, mi hijita Hermanos, mi hijita Hermanos, mi hijita Como el mío habrán muchos patrones más Vividores que se quieren aprovechar Del trabajo y la humildad del inocente Que hasta le hacen que de frente que no quieren ayudar Pero es solo pa' explotarle su trabajo Los rateros de la falsa sociedad El patrón se está robando mi jornal Y por ley todo le voy a cobrar Ya no habrán más palmaditas en la espalda Ni halagos marrulleros para quererme comprar Yo inocente y él gozando con mi plata Que de mi trabajo me solía robar Música 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 Música